Ya está aquí con nosotros en el estudio Juan de Ávila con todos los miércoles en nuestra sección de tecnología. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Bien, también, muchas gracias. Este es la crónica de un robo, pues no que tan seguro del iPhone. Así es. ¿Cómo está esto? Bueno, pues resulta que Mónica Andrés estaba en Guadalajara, una amiga mía, cuando pidió un Uber. Entonces estaba esperando el Uber con el teléfono en la mano, pues por razones obvias, ¿no? Porque en la pantalla del teléfono ves cuando se está acercando el carro, confirma si son las placas y todo. A ver, fíjate esto que estás diciendo. Mucha gente no confirma si son las placas del vehículo. Y eso por razones de seguridad. Qué bueno que lo dices. Tienes que ver no nada más si llega o no llega, sino que si son las placas de la unidad. Que te indica la aplicación. Exactamente. Es súper importante. Y que la persona de la foto, pues por lo menos se parezca. Si no, no te subas. Si no, no te subas. Eso es bueno. Exactamente. Entonces ella estaba siguiendo este protocolo de seguridad y tenía su teléfono en la mano. Cuando pasa un malandrín o dos malandrines en una moto, le arrebatan el teléfono y pues se van. Hasta ahí pues ya no había nada que hacer. Afortunadamente a ella no le pasa nada. ¿Qué iPhone era? Es un iPhone XS Max Gold. Entonces, ella pues rápido le habló a su mamá, me hablaron a mí. Entonces se bloqueó el teléfono por iCloud. Te metes a iCloud, lo pones en modo perdido. Y de esa manera el equipo no puede ser usado por nadie. Tú lo bloqueaste. Ella. Ella misma se metió en iCloud y ya quedó bloqueado. Bien. Bueno. Hasta ahí vamos bien. Al día siguiente, le llega una alerta en su iCloud que dice tu teléfono ha sido localizado. Entonces se pone en contacto conmigo, me conecto a la computadora. ¿Es un correo electrónico? Sí, a su correo electrónico le llega que... Sí. O en el iCloud de su iPad le aparece ahí el mensaje. Bien. Entonces el teléfono fue localizado en la calle Santa Rocío, en la colonia Valle de la Misericordia. Fíjate. Irónicamente, en Tlajomulco de Zúñiga. Esto es en Guadalajara. Esto es en Guadalajara. Bien. Entonces, pues me habla y me dice, oye mi teléfono ahí está, ya aparece en la pantalla. Pues sí, aquí en la imagen les va a las personas que nos ven en YouTube, ahí les va a aparecer la imagen con el mapita y todo. Bueno. Entonces, lo pone en modo perdido y les pone su teléfono. Le dice, oye, perdí mi teléfono, ofrezco una recompensa, aquí está mi número. Y le pone un número alterno. Al ratito le llega un mensaje y alguien le dice, oye, me encontré tu teléfono, te lo quiero regresar. No quiero nada a cambio, solamente quiero regresarte el teléfono. Sí, cómo no. Bueno, puede darse el caso de una persona honrada. Aquí hemos tenido dos casos recientemente. Bueno, esa pudiera darse el caso. Nos han regresado celulares. Tiene razón, tiene razón. Entonces, ella que cree en la buena voluntad de esta persona, le dice, pues órale, nos vemos en Plaza del Sol, en Andares, donde tú quieras. Entonces, muy bien, a los 30 segundos le llega un mensaje que dice, un mensaje de texto, que dice, Apple Inc. Su teléfono, XS Max Gold, se ha encontrado hoy a las 12.30. Para ver ubicación, clic aquí. Y aparece un link, que el link es HTTPS, doble diagonal, apple-mediocom.in, diagonal 18B. Entonces, al ver la dirección, ella dice, ah, pues sí es de Apple el mensaje. Y le dio clic. Le dio clic y le dice, para conocer la ubicación de tu celular, pon tu contraseña de iCloud. En cuanto ella pone la contraseña de iCloud, los delincuentes captan esta contraseña, porque es una página de ellos. Y de esa manera, tienen el acceso. Normalmente, Apple te pide esos datos. ¿Esa operación es normal? No. No, ¿verdad? No. Nunca contesten un SMS, un WhatsApp, una message, supuestamente de Apple, donde te pide tu iCloud. El único lugar donde puedes poner tu iCloud es en www.icloud.com y verificar muy bien que la dirección sea la que es. ¿Puede ocurrir eso también con celulares de Android? Sí, porque, por ejemplo, Samsung tiene un sistema muy parecido, que se llama Samsung Cloud. Xiaomi tiene uno muy parecido, o sea, sí puede pasar. Finalmente, los sistemas operativos, lo que estamos viendo, tú lo has dicho ya en varias ocasiones, pero son vulnerables. Son vulnerables. Y aquí interviene un poquito, pues, el error humano, o sea, siempre. Que más nunca te había pasado, ¿no? En este caso. Siempre es la primera vez. Bueno, pues, dice Apple, pues, ahora ni, ¿no? Exactamente, como dice Apple. Entonces, una vez que ellos tienen el acceso, afortunadamente estábamos hablando por teléfono. En ese momento, cuando le dije, no le vayas a dar clic, me dijo, ya le di clic. Entonces, pues, a la hora de que ellos tienen el acceso, desaparece el iPhone de la plataforma de iCloud. Pero, ya no me acuerdo si era ella o era yo los que teníamos iniciados la sesión en su iCloud. Y dentro de iCloud se pudo volver a cambiar la contraseña para que ellos ya no tuvieran acceso. Pero, si esto hubiera tomado media hora más o 15 minutos más, ellos hubieran podido descargar la última copia de seguridad del celular. ¿Y entonces? Pues, ya tienen acceso a los contactos, a todo lo que tienes. Y, en los casos de las personas que tienen activado Apple Pay, esta aplicación para pagar, pues, también. Bueno. O sea, es una catástrofe. Sí, totalmente. ¿Qué recomiendas? Es decir, no solamente perdió su teléfono. Estuvo a punto de perder la cuenta de iCloud y que le secuestraran su iMac y su iPad y todo. Porque, pues, te cambian la contraseña y hasta ahí llegaste. Y toda la información que tienes en tu teléfono. Así es. Entonces, ahí se vulnera la seguridad de la que tanto pregona Apple en su sistema operativo. Sí, que de alguna manera... Ya lo están haciendo, pues. Sí, sí, sí. Que de alguna manera tampoco es culpa de Apple. No, no. Pero está pasando. Pero está pasando. No lo están previendo. ¿Qué recomiendas? ¿Qué es lo que les recomiendo? Si se les pierde su teléfono o se lo roban, inmediatamente bloquearlo a través de iCloud. Y no responder ni poner su contraseña en ningún link que les llegue por mensaje, por mail, por SMS, por WhatsApp, por iMessage, por ningún medio. Es súper importante que solamente lo hagan a través de las páginas oficiales. Y si tienen alguna duda o algún problema, pueden ir a... Pueden llamarnos o pueden ir a la oficina de nosotros o pueden ir a un centro de servicio de Apple. Sí. Y asesorarse bien porque, pues, de repente es muy sencillo nada más darle clic y poner tu contraseña en cualquier lado. Pregunta, Sergio Millán, ¿y con las preguntas no se puede recuperar tu clave? Si le atinan a las preguntas, sí. Esa es otra. Esa es otra. Y además traes ahí tus preguntas en tu celular. Exactamente. Guardadas en tu celular. Y no tienes la copia actualizada. No tienes la copia actualizada. Tantas cosas que, pues, bueno. Pues ahí está, cuidado con eso. Muchas gracias, Juan, como siempre. Muchísimas gracias a ti, Victoria, al público que nos hace favor de escucharnos. Por favor, tu WhatsApp antes de que te vayas. Como no, 6677-9677-19. Cualquier duda que tengan, llámenle. No nos cobran, no hay honorarios. Hoy es gratis. Absolutamente gratis. Porque es miércoles de tecnología. Ustedes díganle que nos escucharon aquí. Mándenle un WhatsApp a Juan de Ávila, 6677-9677-19. Sale. Gracias, Juan. Gracias a ti, Victoria, al público que nos hace favor de escucharnos. Son las 7 con 40. Gracias.